Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy el Medus y bienvenidos de vuelta a StarCraft Remasterizado. ¿Dónde vamos a continuar con la campaña? La última vez que iniciamos la gran ofensiva, iniciamos el ataque Tarzanis y tenemos una nueva cinemática. Rebelión Abierta. Esta es una de mis imágenes favoritas de StarCraft, los Greats saliendo del planeta. Se ve genial, siempre me ha gustado. ¡Bum! Como un faro, el poder combinado de los emisores iónicos se extendió hasta los rincones más profundos del sector Terra y atrajo a millones de cerca al mundo capital Tarzanis. Oh, pobre Tarzanis. Cabe decir que me gustó mucho como se ve en alta definición ese video anterior. Aunque ahora que lo veo en alta definición me doy cuenta que hay dos, tres cruceros de batalla ahí que no defendieron la estación. O sea, un Great destruyó una extensión mientras dos cruceros de batalla no hacían nada. Con razón los confederados perdieron. Los cerdos destrozaron las mejores defensas de la confederación y continuaron arrasando las grandes ciudades y los centros industriales de Tarzanis. Son muy chidas estas nuevas imágenes. Nueva Gettysburgo. Bien, Imperial. He detectado varias docenas de naves de guerra Protos que descienden sobre Tarzanis. Parece que van directo a la colmena Zerg principal. Si se enfrentan a los Zerg, los confederados podrían escapar. Comandante, envía a la Teniente Karrigan con una fuerza de ataque para combatir a los Protos. El Capitán Reynor y el General Duke se quedarán en la nave de mando. Primero entregas a todas las personas de este mundo a los Zerg. ¿Y ahora nos pides enfrentarnos a los Protos? Y además vas a enviar a Karrigan sola sin apoyo. Tengo plena confianza en la capacidad de Karrigan para repeler a los Protos. Sí, sí. No puedo creer esta basura. Karrigan, ¿ya oíste todo esto? Sí. Y voy a ir. Artur sabe lo que hace. No puedo abandonarlo ahora. Qué raro. Nunca creí que serías la mártir de nadie. Oh, va a ser mucho más que una mártir, Reynor. Muchísimo más. Hasta StarCraft II, donde Blizzard la convirtió en una mártir. Buen trabajo, Blizzard. Pero sí. Aquí viene la traición. Una de las traiciones más icónicas en la historia de los videojuegos. ¿Por qué haces esto, Karrigan? Mira, conozco tu pasado. Digo, he oído los rumores. Sé que fuiste parte de esos experimentos con los Zerg. Que Mengs te rescató. Pero no le debes nada. Te he salvado el trasero muchas veces. Y por favor, deja este discurso de Príncipe Azul. A veces te queda bien, pero ahora no. No necesito que me rescaten. Yo sé lo que hago. Los Protos vienen a destruir todo el planeta. No solo a los Zerg. Lo sé porque... Bueno, solo lo sé. Soy una fantasma. ¿Recuerda? Una vez que hayamos terminado con los Protos, podremos ocuparnos de los Zerg. Arturus recapacitará. Espero que tengas razón, cariño. Buena cacería. Arturus recapacitará. Famosas últimas palabras. Preparado. A romperla. Motivado y listo para salir. ¿Qué quieres? Entiendo. ¿Qué seré listo, señor? Ok, esta es una de las misiones más complicadas del juego. Bueno, de la campaña Terra realmente me parece más complicada que la última misión de esta campaña. Porque tenemos que defender este lado contra los Zerg, cuidando que no estemos al alcance de... De los Zerg, que nuestras tropas más bien no estén al alcance de los Zerg, para que no ataquen y destruyan ningún edificio de ellos de manera accidental. Y a la vez tenemos que atacar a los Protos. Es una misión bastante complicada. También cabe decir, es la primera aparición de los Protos en StarCraft. Y francamente, aunque me encanta StarCraft, creo que es una primera impresión bastante débil que dan los Protos. En general, siempre he sentido que StarCraft hace mucho mejor trabajo representando a los Zerg que representando a los Protos. Los Zerg siempre se presentan como esta amenaza brutal y esta amenaza imparable que simplemente avanza y avanza devorándolo todo. O sea, son imparables, los Zerg siempre parecen imparables. Son muy bien representados en ese sentido. Los Protos, no tanto. Empiezan así, porque de hecho son una amenaza, vaya, enorme en un principio en el juego. Cuando recién empiezas a verlos. Entonces, lo único que sabes de los Protos es que aparecen y quemaron el planeta entero. O sea, aparecen en Shauzara y quemaron el planeta entero. Aparecieron en Marsara y quemaron el planeta entero. Aparecieron en Antiga y quemaron el planeta entero. Entonces, en un principio los Protos se ven como estas bestias imparables con una tecnología tan superior a los humanos que los humanos no pueden hacer nada contra ellos. Entonces, uno se espera algo guau de ellos, ¿no? Y finalmente llega esta misión que te enfrentas a los Protos y realmente los Protos no parecen una amenaza tan grande. Por lo menos en esta misión se quedan un poco cortos. Y pues es un poco decepcionante. No así como que guau, los Protos son pésimos, son unos flanes, como dirían en Argentina. Pero sí quedan un poco... Se ven un poco débiles después de que vaya, el juego los hacía parecer como imparables. Y creo que es algo que se aumenta todavía más en la campaña SER. Que en la campaña SER básicamente le pasas por encima a los Protos la mayoría del tiempo. Excepto cuando Taza y Seratul utilizan su famoso ruquillo para matar a Saz. Pero fuera de eso, la verdad, los Protos pierden bastante a lo largo de la campaña. Y en ese sentido siento que los SER están mejor representados. Vaya, esa es mi opinión. La otra cuestión interesante de esta historia es, bueno, la psicología de Kerrigan, obviamente. Mucha gente suele preguntarse de por qué rayos Kerrigan hacía tanto caso a Arturus. Cuando obviamente empieza a tomar decisiones cada vez más y más tiránicas, francamente. Sacrificando planetas enteros para continuar con su causa rebelde. Y esto lo explican bastante bien en una de las novelas de StarCraft. Lamentablemente ahorita mismo no me acuerdo del nombre. Pero fue una de las primeras de hecho que lanzaron. Y en la novela explican no solo el hecho de que, vaya, de que Kerrigan, como ya dijo Jim en un principio. Era usada para experimentos con los SERPs por parte de la confederación y que Arturus la rescató. Sino que además de esto, Kerrigan tiene un problema psicológico. De que, vaya, siempre está buscando figuras paternas. Siempre está buscando figuras paternas. Que los explican bastante bien en la novela. La novela, ella se enamora de uno de los soldados de los hijos de Coral. Y el soldado muere a mitad de la novela. Casi al final de la novela, ya no me acuerdo. Además de haber perdido, obviamente, a sus padres, originalmente. Entonces, Arturus la toma como... Ella empieza a ver a Arturus como esa figura paterna que le hace falta. Más tarde, empieza a... Ay, este güey se clavo. Hijo de la chingada. Voy a tener que matarlo. Entonces, es esta falta que tiene, esa cuestión psicológica que tiene. De estar buscando siempre una figura paterna. Una figura de autoridad. En la que ella pueda confiar. Que hace que Kerrigan sea básicamente... No, no básicamente. Sea completamente ciega a las... A los errores de Arturus. Y, pues, esto genera al final que, pues... Sin importar las cosas que Arturus haga... Kerrigan confía en él. Lo que al final del día fue supervisión. Incluso... Tanto es así esta situación que... Que aún cuando estaba en la crisálida siendo convertida por la suplemente en Kerrigan. Digo, en Kerrigan infestada. Ella, este... Llamaba psicológicamente a Arturus y a Reynor. Pero obviamente, al descubrir su verdadero poder. Cuando la suplemente la transforma en la reina de espadas. O la reina de cuchillas, como funciona llamarla. Kerrigan básicamente se da cuenta de que no necesita ningún hombre para ser poderosa. Y, pues, empieza a matar a todo mundo. Y se convierte en la... Villana que todos amamos. Hasta que Starcraft la descompuso. Y la quiso convertir básicamente en Jean Grey. Y en el Fénix. De que ella nunca fue mala realmente. Solo fue incomprendida. Y pobrecita Kerrigan. Nunca... Ella no es ella misma. Es la supermente la que la hace ser así. Y todas esas bafosadas que realmente no... No cuargan con la Kerrigan que... ¿Qué escribieron para Brutward de Starcraft 1? ¿Cuál es la mejor manera de construir esto? Puedo construirlo aquí, pero me queda lejos la... No puedo construirlo cerca de la refinería. Acá sucediendo, espero. Me atacaron los dos al mismo tiempo. Te cambiaron el grito los celotes, por lo visto, no suenan nada parecidos. No, voy a poner esto en control cero. Mejora finalizada. Perfecto, que buen tiro, acércate, acércate. Si lo tiene, no. Comandante. Identifica el objetivo. ¡Órdene, señor! ¡Órdene, señor! ¡Órdene, señor! ¡Órdene, señor! ¡Órdene, señor! ¡Órdene, señor! Un roll 2. Un roll 1. Ok. la coraza están viniendo un chingo de celos para acá y y y y y y y Parece que ya no están llegando ni dos hacia allá. Así que finalmente agoté su reserva de suministros. Tengo que mantener la distancia para destruir el cañón de fotones. No hay nada por acá ya. Y entonces esta base se ha caído. Bueno, como iba diciendo, he estado pensando un poco. Esta pequeña pausa me ha dado tiempo para pensar. Respecto a por qué los protos se muestran relativamente débiles en esta misión. Me da la impresión de que quizás no es que sean débiles así tal cual. Si no, es debido al hecho de que Tazadar está... ¿Se agotó ya este? No, parece que se agotó. Fue este. Si no, que pues... Los protos en esta misión realmente nunca llegaron a soltar su máximo potencial. Es decir, me imagino que pudieran haber aplastado a las fuerzas Terrans y así lo deseaban. Pero el problema es que estaban relativamente distraídos peleando tanto con los Zergs como probablemente con las fuerzas de defensa de Tarzonis. Y además Tazadar estaba intentando no matar muchos humanos. Estaba intentando disminuir las bajas humanas. Pues desde un principio Tazadar nos veía como potenciales aliados contra los Zergs. Entonces teniendo esto en mente probablemente Tazadar dijo... No vamos a lanzar todo nuestro poderío contra esos Terrans. No vamos a desplazarlos. Vamos a intentar respetarlos un poco. Y probablemente no sean de utilidad en el futuro. Lo cual pasó así, como podrán ver con Reynor. Así que es probablemente por eso que los protos no se ven tan increíbles en esta misión. Ok, vamos a poner... ¿Hacia acá? ¿Quieres pronto conmigo, hijo? ¿Destino? Pónete. Eso. ¿Didentificamos, Blanco para mi fuera? ¿En Malta? Bien, vamos a acabar con esto. Vamos a hacer la última batalla de Kerrigan. Una batalla espectacular. Destruyan todo. Que no queda absolutamente nada. Ustedes, prepárense para una batalla gloriosa. Van a ser enviados al Valhalla. ¡En Malta! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Comandante! ¡Preparado! ¡Sí, señor! ¡Comandante! ¡Excelente! ¡A romperla! ¡Dame un blanco para disparar! ¡Perfecto! ¡Ahí viene! ¡Sí! ¡Al Valhalla, chicos! Eres un hijo de la chingada, Mengs. ¡Que todas las naves se preparen a salir de Tarzones a mi orden! ¡Ah, chicos! ¿Y la evacuación qué? ¡Carajo, Arturus! ¡No lo hagas! ¡Está hecho! Timonel, notifique a la flota y sáquenos de órbita. ¡Ahora! ¡Comandante! ¡Jim! ¿Qué carajo pasa ahí arriba? Y así se cumple con una de las máximas traiciones en la historia de los videojuegos. La traición a Kerrigan de parte de Arturus. Lo que finalmente sería su propia caída. La cuestión siempre ha sido respecto al hecho de por qué Arturus traicionó a Kerrigan. Como ya nos he explicado en el principio de este video. Kerrigan era la más leal en los hijos de Coral. Ella era completamente leal a Arturus. Ella era completamente devota a la causa y aún así las traicionó. ¿Por qué? La gran pregunta siempre ha sido ¿por qué? Bueno, una explicación es la que será en una de las novelas. Digamos, una de las posibilidades. El hecho de que, bueno, cuando Arturus... Cuando Coral se rebeló contra la confederación destruyeron Coral con bombas nucleares. Y luego cazaron a los sobrevivientes de la familia de Arturus. Fueron cazados por tres fantasmas. Si mal no me acuerdo. Tres fantasmas se encargaron de matar a la familia entera de Arturus. Este... Dos de esos fantasmas están muertos. Uno de ellos los mató a Kerrigan. Y el tercer fantasma era Kerrigan. Cuando Arturus le dijo esto a Kerrigan. Pues este le perdonó la vida. Le dijo que la perdonaba. Y pues Kerrigan lo aceptó. Aceptó eso. Y es una de las razones también. Además de, como ya he dicho, esa falta de una figura paterna que tiene. Este... Es una de las razones por las que Kerrigan es tan leal a Arturus. Y la pregunta ahí es... Bueno, en ese momento Arturus pudo haberla matado. Y hubiera tenido toda la razón de hacerlo. Pero le dijo que la perdonó. ¿Por qué? Quizás porque quería utilizarla. Pensó que era un recurso muy valioso. Y... Tal vez la mató aquí no por venganza. Sino porque ya ella como recurso no... Ya no le era indispensable. Con la derrota de la confederación ya no... Él no tenía ningún uso para ella. Aunque vaya... No tener un uso para uno de los fantasmas más poderosos. Si no es que el más poderoso de la confederación es francamente estúpido. Pero no... Personalmente siempre he pensado que la razón por la que Arturus hizo esto es para mandar un mensaje. Para dejarle claro a Raynor y al magistrado. Y a todos sus demás aliados. Que ninguno de ellos es indispensable. Que ninguno de ellos está por encima de él. Que en cualquier momento Arturus puede decidir si viven o mueren. Y que siempre deben de recordar su lugar. Ese es... Su lugar debajo de él. Entonces pues... Bueno... Esa es la impresión que yo tengo. Me da la... Siempre he pensado que es la razón por la que Arturus terminó asesinando a Kerrigan. Pero bueno... Eso ya es agua pasada. Y... Vaya... Generó... Todo. Todo. Absolutamente todo. Lo que veremos a continuación en el juego. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ¡Gracias!